Bueno, ahora sí te saludamos Mariano, Mariano Beresteyn. ¿Beresteyn o Beresteyn? A ver, ¿cómo se pronuncia? Contanos. Buen día. Beresteyn. 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 Perfecto. Mariano Beresteyn, que es productor de quesos orgánicos, la marca Santo Padre y los quesos Doña Cuchara, muy conocidos, y uno de los que arrancó con este emprendimiento que es de fábrica... Muy rico. Muy rico. Riquísimo. Riquísimo. Bueno, de fábrica.com, de fábrica con Y, decimos siempre. ¿Qué es de fábrica.com, Mariano? Contanos. Bueno, primero Claudio, Rodolfo, muchas gracias. En verdad, de fábrica nace, en los productores cuando... Voy a tratar de explicar el contexto en el cual nació, y vamos a retraernos un poquito en el tiempo. En diciembre del año pasado ya todos los productores estábamos teniendo problemas en lo que era la cadena de pagos. En general estaba bastante estresado, venía ya del año pasado. Obviamente cada uno con su dinámica y con su realidad, pero bueno, nosotros la verdad que dentro de lo que sería el... Nosotros somos productores queseros, y tenemos lo que se llama el clúster quesero de Tandil, que es una... Es la verdad una herramienta espectacular para nosotros, que es donde nosotros nos juntamos y compartimos información. Y eso está liderado por Lucio Rancés, que hace un laburo espectacular. Y bueno, el año pasado justamente hicimos la primera fiesta del queso tandilero, que fue la verdad un espectáculo, y fue como un antes y un después, me parece que para todos. Donde Lucio, con todo el equipo hizo un trabajo espectacular, y Raúl Mastrangel, de Tandil Ufú, fueron los que de alguna forma impulsaron este proyecto. Y desde ahí empezaron a haber un montón de problemas que tuvieron que ver con, obviamente, el tema de la cadena de pagos. Y ya a partir de finales de febrero, realmente ya la cadena de pagos estaba rota, estábamos teniendo muchos problemas. Y bueno, y después sucede lo de la pandemia, que para muchos productores, tenemos que entender que muchos de los productores, tenés productivos chicos medianos más grandes. Y para los chicos que, de alguna forma, la Semana Santa, como fin de semana fuerte del año, esa producción fue muy importante. Y los quesos los tenés que planificar, hacer y demás. Y de repente, muchos de los productores nos encontrábamos con demasiada producción, que sabíamos que no íbamos a vender. Y por otro lado, la cuarentena absoluta, que lo que hacía es que directamente, al principio, ningún local podría estar abierto. Y de repente nosotros nos encontrábamos con el canal de pagos estresados, con quesos en nuestras cámaras de maduración, diciendo qué hacemos. Y bueno, dentro de este grupo, la verdad que todo se inició gracias a un par de colegas que manifestaron su decisión de cerrar las fábricas. O sea, era dentro del clúster, nos juntábamos para entender y para tratar de ayudarnos, y si alguien tenía ningún problema. Y de repente empezaban a suceder que colegas tenían la decisión ya de cerrar las fábricas. Y bueno, y algunos productores que somos, si querés, como una generación un poco más de innovación y un poco más jóvenes, tiramos sobre la mesa esta posibilidad de decir, mirá, no podemos vender, porque la verdad que los locales estaban cerrados, no podemos vender, la gente nos está llamando para comprar, muchos de nosotros ya vendíamos desde las fábricas. Y bueno, y se nos ocurrió este proyecto que tiene que ver con, básicamente es agruparnos entre todos los productores de alimentos de Tandil, y ofrecer una solución de delivery a las casas, con un servicio que es el que a nosotros nos gusta recibir, entonces nosotros somos los que tratamos de dar eso, y la verdad que así fue como nació de fábrica. Somos al día de hoy 32 productores de Tandil, de todas las dimensiones, que lo que hacemos es del productor a la mesa, o sea, llevamos lo que hacemos con amor, lo llevamos a las casas. Correcto. Esta treintena de productores que están formando parte, evidentemente, bueno, han encontrado una salida y también, como usted bien marca, un servicio también para la comunidad, porque esto, bueno, facilita las cosas para quien es el eventual destinatario, el consumidor, precisamente, de los productos, ¿no? Sí, totalmente. Al principio, cuando sucede todo esto, obviamente que la idea era decir, bueno, ¿cómo podemos llegar al consumidor, que es quien nos compra? ¿Cómo podemos llegar de una forma directa? Porque no había otra posibilidad, no es que había opciones, no había opciones. Entonces, bueno, ahí nosotros tomamos la decisión de hacer eso, pero siempre con un costado también social. Desde el inicio dijimos, bueno, nosotros somos una actividad esencial y hay un montón de otras actividades que no están trabajando. O sea, nosotros, de alguna forma, somos uno de los más privilegiados en cuanto a lo que sería segmento de alimentación. Entonces, sentimos también la obligación de colaborar y ayudar, porque somos de acá y queremos ayudar a nuestra gente. Y ahí es donde lo primero que hicimos fue decir, para poder participar dentro de la plataforma, tenemos que donar un porcentaje de lo que vendemos al Banco de Alimentos, que es una institución que la verdad que trabaja muy bien. Mario hace un trabajo espectacular, donde nosotros hacemos las donaciones y nos entregan el certificado exacto de qué se hizo con tal cosa, la verdad que trabaja muy bien. Entonces, el tema de Banco de Alimentos, eso era fundamental. Y después también trabajamos con el taller protegido, que nosotros le hacemos toda la logística a ellos sin cargo, como para que ellos también durante la pandemia puedan seguir produciendo y puedan seguir teniendo un ingreso que es muy importante para mantener los costos de esa gran institución. Así que, desde ese lado, para nosotros era más una responsabilidad que una oportunidad. Y la verdad que, por suerte, fue una muy buena decisión y la verdad que estamos muy contentos. Estamos hablando con Mariano Berstein, que es productor de quesos, los quesos Doña Cuchara, los quesos orgánicos Santo Padre, y uno de los impulsores de Fabrica.com. A ver, dos cuestiones. ¿Cómo es el procedimiento, por un lado, y después, yo sé que son muchos los productores, pero por ahí convendría ir mencionándolos, pero si alguien quiere comprar, no se anima, ¿cómo tiene que hacer? Sé que en estos días han tenido algún récord de entregas, lo cual, bueno, me parece que todos estarán más que satisfechos. Hay una plataforma muy rápida, muy sencilla, Rodolfo, acá la veo que la tiene abierta, donde están los precios y todos los productos. Muy transparente. Muy transparente, totalmente, sí, sí. Sí, nosotros en verdad lo que decimos, no es, muchas veces la gente cuando dice que es un... tratar de comprar online, para mucha gente es muy traumático. Generalmente, gente que es, que a nivel etario, por ahí, no está muy familiarizado con el tema de las tecnologías. Y desde ese lado, nosotros elegimos tener, ni siquiera es una plataforma, es un formulario de pedido. Claro. Donde nosotros tenemos los clientes, realmente vos con un clic haces la compra. O sea, vos seleccionás qué cantidad querés de cada producto. El precio está claro sobre qué viene, la cantidad de gramaje, cómo viene, si viene trozado, si viene envasado. La verdad que es que es muy simple. Es como, cómo a nosotros nos gustaría comprar. Eso fue lo que tratamos de hacer. Y después, nada, tenemos un montón de historias muy, muy interesantes. Tenemos María Inés, una clienta nuestra de 81 años, que hizo su primer compra online. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo sabemos que fue su primer compra online? Porque nos llamó para confirmar que había llegado la orden. Claro. Así que ahí nos dimos cuenta todo. Exacto. Y la realidad es que nada. O sea, son clientes que, la verdad que es muy simple, entras en la página, seleccionás los productos que querés. Hoy están agrupados por productores. Y después tenemos una sección, que nosotros llamamos sección productor buena onda, que es donde un productor por semana vende el precio, vende al costo un producto. Esta semana, justamente, tenemos, para mí, el mejor cuartilodo de la Argentina, de Don Atilio, que me parece que es espectacular, de un colega que trabaja muy bien. Y después, bueno, hemos tenido cerveza de Tandilia, los chicos de Las Dinas, hemos tenido la mozzarella Yma, y por supuesto, van a seguir viniendo un montón de productos que la gente consume, y que tratamos de que sea con un precio razonable, como para que la gente realmente pueda acceder a los productos de otra forma. Mariano, perdón, sí, Rodolfo. Sí, Mariano Berestein está conversando con nosotros. Muchos tienen la duda sobre cómo terminamos la compra, digamos, el momento del pago. ¿Cómo hago para pagar? ¿Tengo que poner online todos mis datos? ¿Cómo es el tema? Que hay mucha gente que tiene miedo. Acá no te tenés que inscribir, no tenés que generar una cuenta, no necesitas pagar antes con tarjeta. Viste que muchos tienen miedo de eso. Sí, nosotros cuando empezamos, lo primero que haces es, te basás en las familias. Entonces, entre todos los productores, generalmente elegimos, bueno, tratemos de hacer algo que realmente usemos y que la gente que está en nuestro alrededor, porque en definitiva, todos, o sea, nuestras familias son clientes, al principio, o sea, es así como funciona, y nuestros amigos, y ahí es donde todos nos empezaron a decir y empezamos a, de alguna forma, ir mejorando la plataforma. Y la verdad que lo primero que salió fue que la gente tenía mucho miedo a... Primero y principal hay que entender que hay mucha gente que no tiene medios de pagos electrónicos, ya sea tarjeta de crédito o de débito, hay gente que maneja efectivos solamente, hay gente que tiene sus tarjetas, particularmente, por ejemplo, el tema de los jubilados. Los jubilados son muy grandes clientes de nuestra plataforma, pero la realidad es que son muy reacios al tema de lo que son pagos online o pagos con tarjeta de crédito o de débito con la jubilación. Entonces, en ese caso, nosotros lo que hicimos fue, de alguna forma, muy simple. Nosotros, vos, dentro del formulario, elegís los productos que vos quieras y al final tenés la posibilidad de seleccionar qué medio de pago vas a hacer. Los medios de pago que se hacen es... El pago se hace siempre cuando se entrega la mercadería, y eso es fundamental aclararlo porque para nosotros es muy simple. Nosotros entregamos la mercadería y nos pagan. Después, ¿cómo nos pagan? Lo pueden pagar. O sea, la persona que va a entregar el pedido tiene lo que sería como un postnet, que sería como un equipo donde se puede pasar una tarjeta o donde la gente puede pagar con QR de mercado pago, por lo tanto, o en efectivo. O sea, la realidad es tratar de ser lo más simple posible. Y cuando digo simple, tiene que ser una experiencia que no sea traumática, que no tenga dudas. Y desde ese lado me parece que hemos logrado una muy buena solución. O sea, que no pagás nada hasta que te entregan la mercadería en tu casa. Exactamente. Correcto. Eso para muchos es muy bueno. ¿Te animás, Mariano? Son muchos, pero ir contando. Estamos con Mariano Beresta, en charlando, es uno de los responsables de DeFabrica.com. DeFabrica con Y, siempre digo yo, por los que nos están escuchando en la radio. Búsquenlo así. DeFabrica pongan en el navegador directamente, DeFabrica con Y.com, y ahí va a aparecer esta planilla donde van a poder, aunque no compres, pero podés mirar todos los productores, todos los productos, lo que sale, cada cosa. El precio absolutamente de todo, que eso es lo importantísimo para poder elegir este sabiendo. DeFabrica.com, Fabrica con Y. ¿Te animás a recordar a algunos de los productores? Bueno, voy a tratar de acordarme, voy a tener como una ayuda de memoria, porque no hay que mata. Así que, bueno, tenemos Doria Cuchara, Santo Padre, Tradición Insa, Quesos Aymá, Don Atilio, Tandileufú, Produlac, Viejo Nacho. Después tenemos a la familia Grin, que hace Quesos de Oveja, como productor invitado. También la gente de Granja, La Piedra, Mar del Plata. Después tenemos a, dentro de Chacinados, tenemos a Don Juliano, a Las Dinas y a Postapampa. Después también tenemos Panificados, a la gente de Pin Pum Pan. Después tenemos fideos a los chicos de Doña Dominga. Dentro de lo que son regionales, tenemos a Época de Quesos, donde ofrece distintos tipos de productos. Unas picadas espectaculares ahí. Sí, tienen una fondue que es increíble para hacer en casa. Después tenés Filomena, Titi, y después tenemos El Mundo de Luz de Leche, Cerveza Tandilia, Cuarriman, Cerveza Dos Hermanos, que venden los barriles, Cordón Blanco. Después miel, tenemos Lago del Fuerte, Apoidea, Chocolates Tandileuquén, María del Chocolandia, que tiene para mí un exisito alfajor que los recomiendo. Después tenemos a la gente, Tío Felipe, con los chocolates artesanales, las golosinas tan dulces. Y después tenemos a las chicas de Obunque, que hacen unas maltas inclusivas, que la verdad que hacen un producto espectacular. Y después, por supuesto, a nuestra querida gente del Taller Protegido, que tienen un montón de productos para la casa también. ¿Por qué no recordás esto, Mariano? Mariano Beresteyn, y estamos charlando con él. ¿Por qué no recordamos esto? Que cada, lo dijiste ya hace un ratito, pero vamos a recordarlo. Cada productor dona el 10% de lo que vende al Banco de Alimentos. Y la otra ayuda que hacen ustedes, que tiene que ver con esto que acabás de decir, le hacen la logística totalmente gratis, venden los productos del Taller Protegido, le entregan el dinero a ellos, y le hacen la logística gratis. Dos cuestiones de responsabilidad social empresaria muy fuerte están haciendo. Sí, yo creo que, de vuelta, me parece que somos privilegiados, y como privilegiados tenemos responsabilidad de tener que dar. Y me parece que, de alguna forma, nuestra colaboración como empresario es desde ahí. Aparte, es muy importante entender que este espíritu es algo, yo por ahí voy a copiar algo que dice mi gran amigo Carlitos Panigetti de Las Dinas, donde dice, acá en Tandil nos acostumbramos a convivir con la calidad, y la realidad es que ver todo este tipo de productores, que no solamente produce para los tandileses, sino para todo el país, y en algún caso también estar exportando, la realidad es que, me parece a mí que tenemos un excelente, una excelente dinámica. Yo lo veo, por ejemplo, dentro del clúster que es cero, la verdad que trabajamos, siendo competencia, trabajamos espectacular, a lo largo de esto también, hemos visto cómo el dot en Chacinados trabaja también espectacular, lo mismo con el clúster cervecero, y me parece que ahí tiene que ver un poco con quiénes somos, y me parece que Tandil en esto es un gran ejemplo, me parece que tenemos una hermosa ciudad con muy buenos líderes a nivel empresario, donde, bueno, yo cuento el caso para mí, el trabajo que hace Lucio Rancés en el clúster que es cero, es un trabajo espectacular, que nos ayuda, y me parece que es muy importante eso, independientemente de que somos competencia, cuando de repente hay algo, tenemos como todo, un grupo de WhatsApp donde ponemos todo, donde el otro día uno de los productores abrió un local y estábamos todos muy contentos, o de repente alguien saca un nuevo producto, me parece a mí que es muy, muy importante, y creo que es fundamental ayudarnos entre nosotros, porque en definitiva tenemos herramientas. Bien, la consulta, la última de mi parte, tiene que ver justamente con el hecho si defabrica.com es un grupo que ya está cerrado, o algún productor que quiera sumarse puede hacerlo. No, es todo lo contrario, está completamente abierto, recibimos un montón de productores, nosotros aparte tenemos dentro de lo que sería el acuerdo con la municipalidad donde compra online Tandil, desde el inicio la municipalidad se acercó y nosotros somos una de las plataformas habilitadas por el municipio para comercializar online, donde nosotros llamamos microproductores, se acercan y pueden vender. Lo único obviamente que exigimos es que tengan a mente las habilitaciones correspondientes, por lo menos las municipales, por supuesto, pero claramente sí, está completamente abierto a que se contacten con nosotros y que se puedan sumar. La idea acá es que todos los que somos productores de Tandil estemos en un lugar y podamos ofrecer a precios razonables todos nuestros productos a nuestra gente. Qué bueno. Mariano, bueno, el cierre es tuyo, la verdad que es un gran logro lo que ustedes tienen poder haber nucleado en tiempos difíciles y son un ejemplo de reconversión, ¿no? Son un ejemplo de cómo reconvertirse, esto vos no lo vas a decir, pero digamos, un productor que quería, ya estaba por cerrar, muy complicado, dijo Mariano, yo te compro la producción y siguieron para adelante, es decir, es un ejemplo de reconversión, de ver cómo una crisis, y la clásica, ¿no? hacer de la crisis la oportunidad. Sí, yo creo que las crisis son momentos de justamente sacar la creatividad a flor de piel y tratar de unirse, me parece que acá la frase es que la unión hace la fuerza, creo que los productores nos hemos unido muy bien, yo hablo dentro de lo que sería el Cluster Quecero, yo tengo la remera puesta, me parece que nosotros como Cluster, y aparte tenemos colegas que nos lo dicen, somos un ejemplo de cómo trabajamos independientemente de las diferencias que hay, lógicas, en un segmento donde obviamente hay distintos tamaños, pero a mí me parece que es fundamental entender que en cierto, o sea, la crisis, lo que uno llama crisis en verdad es la realidad, la pandemia pasó, pasa, y me parece que es, bueno, ¿qué hacemos con eso? O sea, somos parte del cambio y me parece ahí que es donde cada uno en su realidad tiene que hacerse cargo y tiene que trabajar por ahí más y me parece que el diálogo y el conversar y el respeto y tratar de elevar la discusión intelectual entre los colegas, me parece que hace que esto funcione, así que para nosotros es fundamental y es fundamental también dar un servicio que a nosotros nos gustaría recibir, la gente de fábrica está muy contenta, o sea, los clientes, cuando hay un inconveniente nosotros respondemos en el mismo día, si hay algún problema nos hacemos cargo, entregamos la orden completa sin cargo, si hubo alguna equivocación, o sea, no tenemos grandes problemas, la gente lo sabe, los clientes lo saben, lo comparten en redes sociales sus experiencias, y me parece que es fundamental que entendamos que Tandil es un lugar espectacular para producir y la verdad que estamos muy contentos de que la gente nos siga eligiendo y siga eligiendo nuestros productos, los que hacemos acá. Qué bueno. Mariano, gracias por este contacto con la radio y con el canal del ECO, le recordamos a la gente que entre directamente o a las redes sociales de fábrica.com o directamente en un navegador sin el triple W, corregime si me equivoco, sin el triple W, directamente de fábrica.com con Y, y ahí acceden a algo que ni siquiera, como dijiste vos, es una plataforma, simplemente es como si fuera un formulario de pedido. Exacto, sí, así que la verdad que esperamos, por lo menos yo lo que le digo a la audiencia es, pruébenos, hagan una primer compra y se van a dar cuenta que hay una nueva forma de comprar, que es todo mucho más simple y que de vuelta, me parece que es importante que también hagamos nuestra parte, que es apoyemos al productor local. Fundamental. Exactamente. Gracias Mariano, un abrazo grande. Bueno, gracias Claudio, gracias Rob. Muy amable. Mariano Verestein, de fábrica.com, bueno, él fabrica quesos, Doña Cuchara, Santo Padre, que es una marca de quesos orgánicas muy importante y que ha trascendido las fronteras de Tandil, bueno, y uno de los iniciadores de fábrica.com.